¡Suscríbete! Antes de ustedes, Miss Algonito, Piri y André. Les escribimos a Vita Nianzco, Marisa y Gachú. Confeccionado en triángulo, luciendo, repasaciendo las cubetas de la candidata, decorado con piedras y cristales, para darle un toque de glamour, una pieza única, confeccionada para esta noche. Maquillista y peluquero, Emanuel Rivera. Diseño, Rudy Martínez. A ustedes, mis compañeros. Les escribimos a Miss Canóvanas, Natalia Elba. Una pieza de camadas de piedras, que resalta la seguridad y elegancia de Miss Canóvanas, Natalia Elba. Confección y diseño, Bonares Nazario. Maquinista y peluquero, Jonathan Rivera. Antes de ustedes, la señorita Canóvanas, Natalia Elba. Encuentro, Chica. Antes de continuar con la próxima Navidad, nos gusta, evitar cualquier otro estropezo, hasta abajo y hasta abajo. Voy a continuar con Miss Atilla. Elisabeth Conte. Hermosa pieza, traje de baño color naranja, con zapatos a fuego y cristales checos, y cristal de Swarovski. Ella es Miss Atilla, Elisabeth Conte. Vamos a celebrarla, vamos. Resitimos a mi hermanito, a Giana Franco. Trabajado en argollas doradas con toques de piedra color ámbar, destacando aún más la figura de la candidata. Diseñador, Javier Alnardo. Maquinista, Edwin Dizani. Perú, Perú, Nobles, Gordo. Ella es Miss Tranquilo Adriana Franco. Con ustedes nuestra próxima Navidad, Miss Oropodis. Y ya lo es, Chistán, Nobles, Gordo. El bañador de Miss Oropodis, compresionado en licra anaranjada con zapatos a vuelo y piedras amarillas y anaranjadas. Ella es Miss Tranquilo Adriana Franco. Miss Oropodis. El serio de confección, Miss Tranquilo Adriana Franco. Y para concluir el grupo, recibimos a Miss Salinas, a Lisa Hunter. ¡Bien! 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 Esto es luckily la�. ¡Bien! ¡Bien! A como! El tirón de la ... sección, nos vemos que a mí la sigue. Cabeza. Deseamos que se consigue con el stage para el piscimpio. He que le reciclave, Gracias por ver el video.